¿Qué es el parking para autobuses y autocaravanas? No tiene servicios ninguno, lo único que tiene son cuartos de baño y bueno, no es gratuito. Vale 12 euros al día máximo, pero también se puede pagar por minuto. Pero vamos, el máximo diario es 12 euros. Como digo, es un aparcamiento exclusivo para caravanas y autobuses. Está al lado del casco antiguo, o sea que no lo dudéis si no tenéis otra alternativa. Tiene una oficina de turismo justo en el mismo parking. Y otra cosa que también nos ha gustado bastante es que en el mismo parking para el tren turístico en esta zona. Por lo que está muy bien para coger el tren, darse una vuelta y volver al aparcamiento. Tiene aproximadamente unas 20 plazas. Y como veis el entorno es muy chulo, muy chulo. Así que bueno, hay otras alternativas que os las colgaremos en el blog. En el post dedicado a Cuenca, echarle un vistazo.